Bueno, se ha recibido una denuncia de amenaza de bomba del nivel secundario, suponemos, así que se actuó según el protocolo, se avisó a la comisaría, a los bomberos, se avisó a los inspectores del nivel secundario, distrital y superior, y siguiendo con el protocolo se evacuó a toda la escuela secundaria y jardín que está pegado a nuestra institución junto con el superior. Bien, ¿a dónde se evacuó a los estudiantes de secundaria y a dónde a los de jardín? A los de jardín los llevamos a 100 metros de la escuela, según indicaciones del personal policial, acompañados por las maestras y nuestros alumnos de superior, acompañando en la tarea a los chiquitos, y hasta la hora de salida, donde ya casi la mayoría de los nenes se han retirado y fueron buscados por sus respectivos padres. Y a los alumnos de secundaria se los llevó a la escuela de calle Libertad, la Estrada Vieja, como la conocen acá, mientras se termine su turno y se puedan dirigir cada uno a sus casas. ¿En qué horario fue esto, Karina? Y más o menos a las 11 de la mañana, aproximadamente, 11, 11 y 10 de la mañana. Y en jardín tenemos unas... estamos hablando de 100 chicos, aproximadamente, podemos decir. La verdad que yo me dedico específicamente al nivel superior, no lo tengo tan en mente. Tenemos todo el turno mañana de secundaria, pero algunos están en la escuela vieja. Estamos hablando más o menos de más de 300 alumnos, aproximadamente. Y en superior tenemos 100 alumnos más.